¿Andrés? ¡Andrés! ¡Profesor! Ahora mismo me pillas un poco liado. Entra en el túnel. ¡Negativo! Andrés, vamos a volar el túnel. Tienes que salir de ahí. Los tengo encima, es tarde. ¡Amable! ¡Marchaos ya! No me voy a ir de aquí sin ti, ya lo sabes. ¡Cargador! La decadencia no está hecha para mí. ¿Te imaginas? Cayéndose me la baba o perdiendo el control de mis esfínteres. No, hace falta valor para eso. Prefiero esto. ¡Ché, ché, ché! Sal, por favor. ¡Sergio! No me jodas. Te prometiste que no te quedaría si las cosas se ponían feas y se han puesto feas. No me jodas. Helsinki. Vuela el túnel. No. No. Helsinki es una orden. Soldado, vuela el túnel. Helsinki es una orden. Soldado, vuela el túnel. Helsinki. Helsinki. Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. ¡Né, profesor, né! ¡No, no, no! Helsinki. ¡André! ¡André, por favor! Me he pasado la vida siendo un poco hijo de puta, pero hoy... Creo que me apetece morir con dignidad. ¡No! ¡No! ¡Fuego, saltado! ¡La libertad! ¡Abrín! Fonollosa ha batido. Repito, Fonollosa ha batido. Profesor, escúchame. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir.